Bienvenidos y bienvenidas a la clase de este día. Hoy vamos a estar hablando, esta semana nosotros estuvimos hablando sobre el clima. Entonces vamos a estar hablando sobre algunas cosas que creo yo que les pueden servir con respecto al clima. Bueno, entonces fíjense que, bueno, no sé si de entrada tendrán alguna pregunta de algún fenómeno, alguna cosa que no hayamos visto. Si usted diga, esto nos hizo falta probablemente. Ah, bueno, se me había olvidado también que habíamos dicho que íbamos a hacer siempre una dinámica de inicio, vea, como el nivel anterior en donde nos presentábamos, pero ahora nos vamos a ir haciendo preguntas. Sí, entre nosotros nos vamos a ir pasando la pregunta. Entonces vamos a comenzar aquí. Vamos, podemos hacer este mismo paso. Podemos, digamos, yo se lo puedo pasar a Chris, Chris a Alex, Alex a Sol y Sol a Nancy Insista. Nos podemos ir así y pues vamos a ir respondiendo todas las preguntas. Bueno, Chris, bueno, dos preguntas, Chris. Bueno, y en Utah, y en Timmy, guan, y en Anesikán, gané, y en Anesikán. El clima la estoy preguntando. Bueno, ¿cómo está ahí el clima? La pregunta es, ¿cuántas necesitan? Ajá. ¿Cómo está ahí el clima? ¿Cómo está ahí el clima? ¿Cómo está ahí el clima? ¿Tadwig? ¿Tadwig? Oh, Tadwick no, Tadwick empezó, amaneció, amaneció, and to tunic, ah, and Tadwick to tunic, eh, 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 muy bien, bien, pregúntale a Alex, ¿quién, quién, 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 en Danesican. ¿Tutunic? Tutunic Nusang. Caluroso, muy bien. Muy bien. Vaya. Sol kienti nemi wang gen tanesican. Yektyutak nahani nemi yek wang an angan chupi tutunic wang an angan chupi tutunic. wang an angan chupi tutunic. Julendas not as chupi wang an got to Bien, vamos con otra pregunta. Vamos a preguntarlo, por ejemplo, ¿Táimu gustú más, Cris? ¿Táimu gustú más? ¿Táimu gustú más? ¿Táimu gustú más? ¿Táimu gustú más? Sí, el calor, la lluvia, el frío. Algo relacionado al clima. ¿Táimu gustú más? tu tunic cuando está caluroso muy bien cuando, cuando no, es que el verbo estar no existe ajá, geman entonces ahí le puedo preguntar a Alex Alex ajá hay mugustuk más hay mugustuk más ajá entonces él le puede decir geman tutunic, geman sesek geman wetziat ahí pudiera poner más cosas geman sesek geman tutunic geman hegat no, eso todavía está diciendo el viento geman wetziat geman wetziat o geman wetziat porque el viento viene ajá hay mugustuk, Alex ah no, nada no, gusto a ah geman, geman, cuando oh no, nada no, gusto geman wetziat pero sería cuando llueve porque es lluvia como sería es que cuando usted dice cuando cae agua nos imaginamos la lluvia diga 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 pregúntale más que no gustó sol más no gustó cuando está nublado más que no gustó Anilie nanzin cíxta nanzin cíxta tay mugustu geman sesek geman tutunik geman ehegat u geman uetziagat nájano gustu geman yuage uan uetziagat uan nuzan gustu geman tesu tutunik muy bien vamos con una pregunta más vamos a ver vamos a preguntarle vamos a ver vamos a hacer vamos a cambiar de tema ya vimos un poquito de preguntas con el clima vamos a regresar a otros temas del nivel 1 eh chris eh gesgim gesgimu mahmannuh cuantikpia si tengo tengo hermanos cuantos ah en neskik nahanikpia nesk nahanikpia 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 uh kuhme ah ah manu no musmanuh juan pero si tengo uno uno menor y uno mayor será entonces será se se nu manu se wan Pregúntale a Alex. Alex, ¿qué es que no es Manu? No es Manu. No es Manu. ¿Qué es que no es Manu? ¿Qué es que no es Manu? No es Manu. ¿Qué es que no es Manu? ¿Qué es que no es Manu? No es Manu. ¿Qué es que no es Manu? 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 sus abuelos los nombres de ellos ah Nunoya por ejemplo o Nunoya Ituguei Nunoya Ituguei Amalia pero se llamaba Amalia Ituguei Gatka Nuno Ituguei Ituguei Gatka Ituguei Gatka Ituguei Gatka Amalia Naha Nuno Ituguei Gatka Aurelio Anstit tahtanili Alex Alex Nuno Gatka Gatka 11 Gatka Gen Kins 38 T gaatanili Gatka Tanili Gatka Gatka T Anne Bueno, ahí lo que podría comenzar a decir, por ejemplo, Neinan Nunan, la mamá de mi mamá, y ahí nos imaginamos qué es, porque si no, puede decir solo Nunoya o Nutacanoy, pero es cierto, no vamos a saber si es de papá o de mamá. Entonces, pudiera decir Neinan Nunan, la mamá de mi mamá, o Neitegu Nunan, ahí ya especificamos de quién es cada, de cada, de cada padre. ¿Cómo se dice? Neinan es tu mamá, Neinan Nunan, la mamá de mi mamá, se llama, Neinan Nunan, y tú gay. Neinan Nunan, y tú gay, Narcisa Molina de las Rosas, Narcisa de las Rosas Molina. Me hagas la mamá, me hagas la mamá, no vamos a saber si es, sin ese mamá. Nos vemos bien, no vamos a saber si es, sin esas mamá, ni y tú gay. No es tu mamá. Neinan Nunan Cristina Mena Juan Ne Inan Ne Ne Benito Morales Nansin Nansin Sixta Genituge Mutahkata Noiwan Inan No No Nangat Tuey Tuey Ramona Inan No Nane Tuey Gata Mhmm Itego Itego No Nangat Tuey Lali Lau Lali Lau Y Tuey Gata Bueno Así son formas de ir Eso creo que nunca lo habíamos visto No lo hablamos cuando vimos la familia Que podemos decir Neinan Nuna Neinan Nutegu Nein Neitegu Luna Neitegu Nutegu Pues ahí ya se describe Porque no hay una palabra como para decir como en español que decimos Ah el abuelo materno La abuela materna Solo se tiene que describir Bien Una pregunta más ¿Qué es que se sceeo con chikia? ¿Qué es que se sceeo con chikia? No, 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 no. Muy bien, muy bien. ¿Qué estás, Canil y Alex? Alex, ¿quién... ¿Quién taja ticpía? 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 Bueno, ahora sí vamos a comenzar con la clase de este día. Hoy como pues vimos mucho vocabulario, vamos a como ir confirmando algunas cositas que vimos y vamos a platicarle. Hoy más que todo lo que vamos a aprender es cosas que tienen que ver con la cultura y el clima, porque digamos que el vocabulario ya lo tenemos, vuelto a aprendérnoslo, pero hay cosas pues que íbamos hablando, ¿verdad? Como lo del eclipse, por ejemplo, la forma de predecir el clima, lo de las lunas. Entonces todo eso lo podemos comenzar a hablar con Nancy Sixta. Nancy Sixta, nos gustaría que nos comenzara contando y Pampa, ¿cuál une túnel? Cuando hay eclipse, bueno, ¿cuál une túnel y qué decían antes los abuelitos de los eclipses? Algo que recuerda que decía la gente. doctor, la luna y el sol siempre hacen sus movimientos. Este, cuando el sol como este es de día y a veces a las doce es la hora que está funcionando. Entonces ellos decían que no teníamos por qué salir afuera porque caían las enfermedades. Y también que no volcéramos a ver arriba porque el sol como está, está cayendo muchas enfermedades y es malo para la vista. Eso nos decían. No podíamos salir afuera hasta que pasara todo. Con la luna lo mismo porque la luna a veces bien, está bien estejado el cielo y la luna pasa con la, cuando está picando también porque también tiene, decían este, está picando la luna. Pero a veces allí mostraba cuando, por ejemplo, cuando va a ser buen invierno, decían ellos, la luna no está diciendo que ahora va a ser muy fuerte el invierno. Porque está haciendo lo que, haciendo arriba y también está rodeada de nieblinas negras. Esa es agua. No está diciendo que va a ser, va a haber mucha agua. Pero eso es el tiempo. Y también cuando se requema mucho el sol cuando está haciendo su trabajo y se pone requemada con su alrededor porque una rueda se ve bien colorada la, una nieve que se pone al lado como una rueda. Ellos decían, ve ahora la luna nos está mostrando que va a ser una gran, va a haber una gran fe que va, va a parar de llover, no va a haber, no va a estar varios días que no va a llover. La agua se está quemando. Eso no dice la, la luna nos está dando que caer. Eso decían ellas. Y cuando el sol, bien, a veces se ponía algo nublado así por ratitos, pero como en verano decían que demostraba que va a haber norte. Antes había unos grandes vientos bien fuertes, grandes nortes. Venía casi. Eso es lo que nos decían ellos también. Ya sabían que, así como en la entrada del invierno, cuando el primer mes del año. Y en el año nuevo. Entonces también da penales. Entonces serían las cabañuelas, ¿verdad? Que lo llaman las cabañuelas. Si nos pudiera hablar un poquito de las cabañuelas, Nancy, y fíjese que yo me acuerdo, yo a principio de año les pregunté a usted y al taxi, de que si habían visto las cabañuelas, o si habían estado pendientes, y ustedes me dijeron, sí, el invierno va a comenzar tarde, me dijo, allá como en junio, julio, y va a venir fuerte. Entonces, cuéntenos cómo se mira eso y cómo, por si los compañeros quieren aprender a hacerlo. Cuando, digamos que el año entró, primer mes, primer mes, que va a ser el año nuevo, se va al viejo y entró nuevo. Entonces, nos mostró Dios, que de primero se veía unas nieves bien oscuras. Y de allí pasó, pasó eso, quedó una claridad, que se veía bien bonito el cielo, que no había nada, nada, como que un día se terminó. Y pasaban, y pasaban, y pasaban nieblinas, no era de agua. Y después, como vimos, quedó un beso, las nieblinas eran, eran este, bien, bien cuajadas, las nieblinas negras, se miraba que era de agua. Pasó una, después venía otra. Después se quedó un buen tiempo, que se veía bien espejado el cielo, que no iba a haber nada. Entonces, allí, cuando ellos miraban esto, las antiguas decían, va a llover luego, pero esa lluvia no va a ser para preparar las tierras. Después vuelve a caer otros aguas bien fuertes. Pero hasta allí nomás, el invierno, todavía no sé cuándo, porque ahí deja el espacio de las nieblinas. Hasta allá se ha pasado todo. Se puso unas nieblinas bien ralitas, como que eran, como que se iba barriéndolas a lo largo del mar. Entonces, eso nos dio a qué saber, y no solo nosotros, porque hasta los, los señores, los agricultores, les dijeron que no iban, que no fueran a sembrarse más, luego, que el invierno no ha entrado. Luego, la siembra, dijeron, las primeras semanas del mes de junio. Entonces, si digan que el agua ya va, ya no va a faltar. Pero antes no vayan a sembrar, nadie que puede sembrar, porque va a perder la siembra, la semilla, porque el agua se va a detener, no va a llegar hoy. El invierno, todavía no, no vayan a creer que ya es invierno. Y así fue eso de verdad, porque la siembra, hoy fue en este mes de junio, fue las mil bastante chiquitas. Algunos todavía están sembrando. Bien interesante eso, porque sí pudieron predecir, vea, y por eso es que, y más que todas las personas que siembran son los que están bien pendientes del sol, del cielo, vea, porque es el que les avisa para que no pierdan, porque si hubieran sembrado un mayo, hubieran perdido, vea, no, 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 no se estuvieran creciendo las milpas. Entonces, por eso les decía a los compañeros que es bien importante aprender a mirar al cielo, vea, aprender a ver todo eso, porque el cielo siempre nos da señales. No sé si tienen alguna pregunta, compañeros. Compañeros. Hay una palabra para como granizo. ¿Y este granizo? ¿Y este granizo? Bien, bien, bien duras son las chiquitas que caen. Y es que esas cosas, cuando cae bastante, antes caían, pero nosotros no son que caían las casas de cejas. Y como las tejas son, digamos que de tierra, solo porque están quemadas. Y ese granizo no detiene, todos entran adentro. La granazón, porque eran puras piedritas bien pesaditas. Se pasan las casas de tejas. Cayen al suelo adentro. Y entonces yo todo esto he visto porque nunca, nosotros, desde que yo crecí, nunca he vivido en casas de lámina como ahora. Ahora estoy aquí con mi nieta porque ella está solita. No, porque mi casa es la casa. Así nos creamos todos. Y por eso yo sé que ese granizo se traspasa sobre las tejas y caen adentro también. Y por eso los he visto, que son bien duras. Y decía mi abuelito, papá de mi papá, que decía él, alguna, y oye que le contaba a mi papá, algunas personas recogían esas chubuelitas que caen y se enjuagaban para que la dentadura sea buena, la dentadura que no se sienta, ni les pasa nada. Y decía mi abuelito, saber por qué hay gente que no sabe que esa costa no es bueno desculparlo, ni ponerlo en la boca. Si hay enfermedad adentro, este granizo trae gusanos, decía él, que sea cierto. Quizás es cierto, él dice que lo había visto. Yo nunca partí uno, pero él sí dice, traen dos gusanos en cada cenita que estallen. Por eso, y de verdad, si trae sobre una fruta, que era el tiempo de las anonas, que antes había anonas aquí, una gran rueda bien quemada que hasta la semilla, hasta la semilla de la anona, este, entraban y de verdad que adentro de la semilla de la anona, se hallaban gusanos, entonces el granizo es que bota, ya traen con un edad, tenían ahí. Por eso, cuando cae granizo, arruinaba toda siembra que hay sembrado, mayores tomates, chiles y sandía. Cuando caen esas cosas, para todo hay ruina. No, 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 no. bien no sé si tendrán más preguntas compañeros Argentina Huracán Tegnawar Tumac y de verdad que la historia de él que él solo enojado pasa como contaba mi abuelito que el norte está bien contento enojado hoy nos va a contar esa historia de hecho Nancy como tal la palabra no existe Alex sino que solo se describe porque digamos que hoy le llamamos Huracán porque la ciencia lo llama así pero solo se describía que don norte venía enojado para donde llegaba porque llega y hace destrozos con don norte que ya que ya nos va a contar la historia de esa historia nos va a contar al final de la clase hoy Nancy en la ahí me avisa cuando voy a Nancy también hay un un animal este lo oímos el año pasado que estábamos trabajando el libro yo hasta ahí lo conocí el Waxin Waxin se llama Waxin creo que se llama en Castilla ¿cómo se llama ese pájaro el que decía Waxin Waxin bueno nosotros como yo le digo que como así ellos nos enseñaron ellos decían Waxin yo no los conocía pero yo oía desde chiquita yo oía que cantaban por río decían ellos y decían y a veces decían se oía que tronaba grandes palos verdes con hoja verde verdes caían como que alguien nos gustaba ellos decían y a veces cuando siempre ha habido así estas sedes de agua en el invierno ha habido inviernos que y ha pasado varios días de no llover y las siembras ya están bonitas entonces decían cuando cae un palo seco en el suelo se quiebra y cae o una rama de un palo seco por gusto cae ellos decían decía mi papá decía mi mamá Shigay Waxin Kuawi decía un gran palo seco si no decía Waxin Kuawi 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 entonces entonces todas estas enseñanzas yo lo tengo porque mis padres así decían ellos y yo a Dios le doy las gracias porque todo lo que ellos enseñaron ellos decían todo ha quedado en mi mente quizás me voy a ir de esta vida y me lo voy a llevar porque no se me ha olvidado todo lo que yo hablaba no hablaba no hablaba entonces había señales antes antes que vinieron o que iba a parar el tiempo que no va a llover estas son enseñanzas que ellos ellos decían aquí bueno entonces pero pero con con la del pájaro Nancy este pájaro se llama le dicen alcohol reidoro Waxin Castilla Wax porque de verdad que pareciera que se está riendo pero lo que pasa es que el pájaro dice palabras en agua ¿verdad? por ejemplo ¿cuáles son las frases que dice? por ejemplo cuando va a llover dice cuando va a estar seco como canta porque cambia el canto el pájaro otra cosa cuando canta por las vegas del río parado encima de un palo verde por los ríos ellos decían ellos decían ellos decían en castilla oigan el Waxin está llamando temporada llovedera y a veces ellos estaban también si el pájaro se sienta un palo que esté seco iba de cantar y cantar decía entonces ellos decían ellos decían oiga lo que dice el pájaro el Waxin estaba diciendo que no va a llover no sé cuántos días va a pasar que no va a haber lluvia ese era en la cena pero decía Waxin en castilla dice se seca el agua se seca el agua en castilla y en el agua decían bueno como nosotros así hablábamos solo en agua entonces ellos decían en Chicago oiga lo que dice el pájaro que él está diciendo que se va se va a detener no va a llover mucho ve cuántos días va a pasar en seco que no va a llover esa era la aquí aquí tengo un audio para que escuchen los dos cantos de él cuando dice ah ah pareciera que se está riendo y de ahí al final también dice Waxu lo que están explicando sí cuando dice ah 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 entonces es que está llamando agua llovedera como decimos llovedera decimos temporal mi papá no le gustaba que decían oiga va a ser mal tiempo mi papá decía cómo va a creer que lo que Dios hace va a ser un mal tiempo mal tiempo era que ella no lo viera decir pero no sé si por eso avisaron cuando no sé si lograron oír voy a poner otra vez el sonido para que lo oigan oigamos no sé si esta es esta es esta es no 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 le no le escucho ah bueno pero lo pueden buscar como alcohol reedor así así se así lo lo pueden escuchar y si dice y pareciera que se está riendo y también dice el agua se va a secar vean entonces ya va a pasar varios días que no va a ayudar tal vez por el micrófono voy a intentar ponerle otra vez desconecté mi micrófono tal vez ustedes lo puedan escuchar así eso bueno pues no no se puede como se no se puede ahora ahora sí eso no sé si los otros compañeros qué raro que no sé aquí a dónde puedo ponerle bueno pero pueden ponerlo en internet cómo se escribe lo que dice el pájaro cuando va a haber sequía que se va a secar el agua o what 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 y el otro es el otro dice ah 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 entonces va a ser temporal sí vamos a ver si lo encuentro aquí en YouTube para ponérselos pero sí encontré uno vamos a ver si si se puede escuchar permiten a ver vamos a ver si se puede me dicen si lo oyen yo necesito ahí estaba llamando agua agua sí y este no es el único pájaro que llama la lluvia o que predice el clima también verdad también entiendo yo que la chiltota dependiendo de donde haga el nido no sé si usted ha oído eso de que si lo ponen en alto es seco este va a ser seco si lo ponen en bajo es es va a ser lluvioso el año pasado sí hay por la sequía hay por la eso barran de bambú bien bajito que estaban los nidos entonces me acordé lo que usted usted dijo también que lo sabía y ahora no ahora ahora no he visto donde hay nidos de esos pero no sé si hay quizás este hasta hoy se están preparando quizás consumidos porque ahorita no se voy cuando jueves luego el invierno llega luego las chichotas chichoncitas por ahí andan brincando que no pueden ni cantar bien pero ahora no no se voy ni la ni los instantes no no han nacido todavía perdón eso es bien interesante también vea cómo ayudan también a predecir el clima porque así la gente se prepara ya sea para las siembras o para el invierno vea era era importante también bueno no sé si tendrán más preguntas ajá diga diga hay otra señal que es hasta por hoy yo me fijo cuando decían ellos de tardecito ya cuando el sol se santa ya poquitos se ve empieza a requemarse al contorno los cerros y por la por el mar los tumbos así se ven bien como que como que tienen algo de juego y se quemaron todo alrededor los cerros también decían ellos va a ser temporal hay que prepararnos con la leña como antes nadie ocupaba ni ni pobrecitos que murieron y nunca conocieron una cocina como ahora hay yo como no ocupo cocina tengo cocina pero no he dejado la costumbre que me dejaron mi mamá entonces ya mi papá ya empezó él tenía costumbre antes rozaban los grandes montañas donde sembraban mil país él se iba a las 5 de la mañana al trabajo venía a las 6 de la tarde gran poquita de leña traía todos los niños ese costumbre tenían los hombres de antes antes hoy ya no los que han crecido después algunos hasta la cuma les tienen miedo ya no ya no ocupan ya los hombres casi ya no trabajan con la cuma solo tienen los papás ya los muchachos ya no quieren ir a trabajar pero el tiempo de antes no fue así pero como todos ya saben la vida sí bueno vamos a pasarnos a la historia vamos a oír la historia de Taksin Ehegat no sé si buscaron un poquito sobre sobre imágenes de él yo les dije que si podían pues lo buscaran porque vamos a escuchar la historia de Taksin Ehegat y pues después si tienen dudas pues seguimos platicando con Nancy por favor cuéntenos de lo de Taksin Ehegat creo que creo que si no estoy mal la historia comienza porque yo no había oído ese inicio desde que están como secuestrando parece una muchacha se la llevan empezó decía mi abuelito que este caso empezó que una en un en un lago dice llegaba a una en un y andaba un tirador dice por la ahí por la vega del río andaba con su antes no había nada como ahora que tienen armas las que ocupaban los muchachos antes la bondilla andaba con un subolzón con piedra y la bondilla y andaba el muchacho había caminado bastante y no había encontrado nada dice iba pasando de de un lago dice fechita y él se quedó parado se paró viendo y viendo venía una palomita dice volando entonces y él se quedó viendo de dichas que no le no le pegó con la bondilla esto lo le quedó viendo entonces vio que el pájaro miraba por todos lados él no sabía que era era una princesa dice que vio que se sacudió la palomita y botó una plumita y ahí quedó en el suelo de en medio de unas piedras y cuando él lo que se 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 imaginó él no se asustó porque dice que vio donde botó la plumita vio que una muchacha bien bonita salió corriendo y se metió en el lago dice bañarse bañarse bueno dice que dijo el hombre un muchacho cómo cómo no y será quizás el vestido de 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 la ropa y se acercó mientras que la muchacha se tomía entre el agua y a tener demasiado bañarse en el lago a media lago vino el hombre se acercó le cortó la plumita y él lo recogió le cortó al botón y se van a parar lejos a ver qué fin iba a tener la muchacha cuando sale de regreso salió de regreso la muchacha y llorando mirando por todos lados en medio de la piedra lloraba lloraba y se lloraba y se dijo ¿sabes qué lloraba la muchacha ¿por qué será que llora qué le pasa niña anduvo ahí buscando buscando la plumada no sabía que era la boca se acercó a ella y le dice niña ¿por qué lloraba ay le dijo joven yo estoy llorando porque ya no voy a poder irme para la es que mi padre es un rey y él me da los minutos para cuánto tiempo puedo venirme a bañarme y si llego después de la hora que me ha cargado me dijo él dice que me va a castigar que voy a pasar sobre las armas eso me dice yo tengo miedo y por qué tiene miedo dice por mi ropa aquí dejé mi ropa y hoy no está dice que le dijo él su ropa yo no he visto ropa yo que estoy aquí viendo es que no es una ropa que lo viera como una ropa pero no es así y que era yo me sacudí y cayó mi vestuario mi pluma una plumita aquí aquí siempre me vengo a bañar y aquí en medio de esta pedita veo mi ropa y ahora no la encuentro no está ah dice que le dijo entonces no será esta posunita la que nos acudió el bosón y ay sí joven este gracias que me lo has recogido y entonces yo ahora no no tengo ya para dónde ir porque ya no puedo llegar a la casa donde mi papá porque él me va a castigar entonces ya no puedo ir no me voy a ir y no tengo a dónde ir aquí no conmigo entonces el muchacho le dijo si le vaya vaya conmigo dice que le dijo ah dice que le dijo pero siempre me va a venir a buscar mi papá me va a mandar a buscar y yo voy a hacer castigada por eso lloro ay no me vaya a tu papá tanto el reto cómo no mi papá se va a dar cuenta dónde vaya a Italia mi mamá venía a llevar vamos para la casa dice no llore no se ponga triste bueno se fue con el muchacho ya no siguió monteando se fue mejor a la casa y llegó y llegó le dice la mamá hijo y esa joven tan bonita y mamá yo me la traje para acá pero no le contó por qué bueno dice como el muchacho él salía a vender ropa pero ese día estaba detrás otro día él iba a salir porque se iba a ir a vender dice que le dijo mamá dice que le dijo el favor que le pido aquí va a quedar mi princesa por favor le pido no lo vaya a sacar a ningún lado ay hijo yo voy a ir a misa y yo me lo voy a llevar a ella que vaya conmigo no dice que le por favor le pido mamá no lo vaya a sacar aquí que estoy y dice que la muchacha como el hombre tenía el muchacho tenía muchas cosas para tener ropa ella dice que ella hizo una chadrina bien bonita y le dio a la señora ah pues dice que yo quiero estrenar mi chadrina que la princesa me lo hizo ella me regaló yo quiero ir a la mesa y me quiero llevar a ella no señora dice que dice yo no puedo porque ahí van a estar los soldados me van a estar esperando mi papá me va a mandar a llevar y él me va si no me mata me va a castigar nada más pero si no más que me va a matar no puedo creer que le van a ir papá como va a conocer hasta aquí como no señora ella va a ver él va a mandar a llevarme porque él sabe que voy a ir a ver y como el rey dice que era sabio él sabía dónde estaba la hija y sabía cuándo iba a llegar a la iglesia bueno dice que le dijo yo lo dejo un papel ahí escrito dice en una mesa diciendo de que ella se iba con la mamá y lo porque quería puede serlo pero se iba para nunca más volver a ir a vivir y ya no lo iba a ver él le daba las gracias porque lo había dado refugio donde estaba día allí y la señora bien contenta entraron a la iglesia cuando entraron ya los soldados ahí estaban ya saber cómo eran sólo ella los conocía cuando viene de regreso dice que se la llevaron venía otro príncipe y el mentiroso el príncipe decía le había dicho al rey que él cuando ya lo halló donde estaba se lo llevó le dijo al rey que él le había salvado la vida y el rey bien contento le dijo pues ahora vamos a celebrar el casamiento ya tenía la boda la vamos a celebrar dice como debe celebraron una semana y es todos los días porque se iba a casar la princesa con un príncipe mentiroso porque no es él que lo había salvado cuando llegó de regreso el muchacho quien le salvó de verdad la vida llegó dice que le dice la mamá y la princesa y mi así se llamaba la princesa para ir a andar a ver puede ser que le dijo como se llamaban en sí mariposita dice pero que la mariposa la mariposa la mariposa que no era la mamá de taxing ehegat dice como esa no es esa es la mamá del norte ahí estamos hablando de muchachos salvó la vida de la princesa hija de un rey sí pero es que pero todavía falta lo de lo del taxing ehegat cuando le cuando se llevan muchachos ah vaya vamos a empezar con taxing ehegat bueno dice y el muchacho va a llorar llorar que se había ido la princesa al salir de regreso ya salieron de la iglesia los soldados lo estaban esperando y ahí estaba el príncipe mentiroso que había dicho le había dicho el rey que él le había salvado la princesa ah pues se lo llevaron dice que se iban a ir a casa y que se iban a hacer a celebrar esta boda al otro lado del mar y dice que el hombre el muchacho que él lo llevó lo llevó primero que halló la pluma él andaba desesperado y se dejó sentado cerca en la playa dice porque se dio cuenta que en un barco se iba a ir la princesa y se le llevó el príncipe y él dice que se paraba así en la oriente en la playa y se la abría del mar viendo y todavía logró ver el barco en que se fue la princesa pero llevó el príncipe y dice que él conoció un pañuelo que él mismo le había regalado la princesa y la princesa se llevaba el pañuelo y le hacía señas de lejos en el mar y se iba caminando y va a decirle adiós adiós le hacía señas con el pañuelo que él mismo le había regalado ah pues esa es la princesa porque este pañuelo y yo se los regalé a ella bueno ahí se iba desesperado que cómo iba a ser para poder pasar al otro lado del mar que no él no puede ir en un barco porque no tiene no sabe él no sabía cómo iba a ser viene un amigo le dice pero hay alguien que te puede llevar a andar ya déjame andar desesperado andar triste y quién me puede llevar bueno es que es algo algo este algo que quiere cuidado y se te dice pero te va a explicar cómo hacer llegue donde don Norte y donde vive don Norte en el estrés cómo donde tú eres enseñar donde vive don Norte él no va a estar todavía cuando vas a llegar yo le da una ancianita que la mamá de don Norte se llama mariposa una anciana ella se queda allá es la mamá de don Norte que le da buenas tardes y le dice a quién quiere a quién va a buscar y no se vaya a asustar porque ella lo va a esconder debajo de un perón le dice métete aquí porque mi hijo no está y cuando llega viene muy enojado y no vaya a ser que puede puede comer él come carne humana y él con algo de miedo se metió cuando yo caí de don Norte trueno del Norte quebrando parro levantando gran pierna pero dice cojas lo que haya ahí viene ya mi hijo muchacho dice que dijo la señora y él temblaba de miedo que no se lo iba a comer cuando llegó del Norte le dice le dice la señora pasa adelante y va a almorzar trae hambre y él hablaba y le dice que huele a carne humana huele a carne humana y dijo quien va a llegar aquí nadie conoce bueno y que le dijo yo voy a levantar el perón cuando yo sé cuando mi hijo le pasa el enojo porque nunca anda anda contento solo enojado viene y de enojado si lo llega ya de aquí se lo puede comer se puede comer yo voy a voy a ver cuando él ya le pasa lo enojado bueno levantó pero se quedó un norte ahí aburteciendo estirándose y le dice hijo que quería mamá aquí está un muchacho que ha venido a buscarte quiere que me hagas un gran favor déjeme mamá voy a platicar con qué queríamos chachos bueno yo quería yo he venido aquí porque me han dicho que solo usted me puede ayudar de una tristeza y qué de qué tristeza qué siente por qué yo tenía mi novia y un rey y no es cierto yo le salvé la vida cómo es esto cómo ha llegado una princesa es que ella le dijo dónde voy a llegar y cómo fue que él no pudo detener ya no ya no pudo irse donde ella vivía porque pasó el tiempo entonces dice que sí dice que le dice yo siempre llevo hombres así pero si tienen valor a lo que sea dice que le dije yo sí voy a con Dios lo que quiero es que me lleve al otro lado de un por qué no dice que le dice yo es mi modo yo cuando yo me voy a hacer así que quieren que tengan mucho cuidado con Dios sí después me va a dar la comida cuando yo voy a ir volando y le voy a decir carne al pico me dije ahorita me pone un trecho de carne porque yo solo carne en el pico verdad sí en el pico carne al pico el muchacho estaba listo a poner un poco de carne un pico de entonces dice le dice ahí se agarra bien porque yo cuando yo me voy volando yo paso por montañas paso sobre los cerros barrancos ríos espinas a donde quiera yo por aquí me meto y por aquí me salgo dice sí dice yo voy a voy a soportar todo esto bueno pasaron al otro lado del mar y él bien contentos aquí que dice porque aquí va a haber el barco donde va la princesa todavía ahí está el barco todavía en el mar pero ella ya está en fiesta una semana de fiesta antes de la boda están haciendo el rey el papá del príncipe porque el príncipe le ha dicho el papá que él ha salvado la vida de una princesa y se la danó entonces dice que le dijo don Norte no se vaya a dejar no se quede por vencido él dice que le dice están celebrando tienen una gran fiesta pero yo le voy a dar otra esperanza más porque acuérdese que un día usted en el camino encontró una otra princesa que los moros dos moros se querían llevar una se querían llevar uno de ellos se querían llevar una princesa y entonces él le dice al otro no yo me lo quiero llevar yo me lo voy a llevar voy a dar dinero le hizo y yo me lo voy a llevar Norte y qué hacemos lo cortamos por mitad y el muchacho dice que iba vendiendo ropa llegó oye yo los gritos del muchacho y el insecto dijo qué estaría pasando una joven una mujer y está llorando y le dijo cuando se acercó y le dice señores qué quieren hacer con la joven es que mi hermano somos hermanos yo me quiero llevar la princesa y mi hermano dice que los quiero y aquí estamos que lo vamos a partir en dos mitades vamos a agarrar mi saca uno si dice que le digo el otro pero si lo parten agarremos mi saca uno una pierna y un brazo cada uno así si lo quiero pero solo por mi car no no lo maten dice que le pobrecita pobrecita entonces dice que y la muchacha como veía muchos lo habían maltratado la muchacha se murió entonces que llegaron y él llegó a una casa y le dijo mire ahí estaba una muchacha que se murió y se creció no sé si de susto o por qué pero se murió y hoy de camino y le envió el dinero que había vendido le dio esos moros y la dejaron ir entonces la muchacha se murió y ahí en esa en una casita lo recibieron y nosotros le vamos a vamos a hacer le vamos a dar la no tenga pena nosotros no se preocupe nosotros vamos en ese día dice que le sirvió lo que él hizo que fue a salvar la otra princesa pero ya no la llevó si y la princesa se murió y le dejó donde donde de unos señores que le hicieron cargo al llegar allá dice veo que estaba sentada un sacerdote le voy a sentar junto de él le dice porque estás triste hijo ay padre dice me pasan estas cosas y yo no sé cómo voy a no se asuste que le dice ahorita está en la fiesta no voy a decir vamos dice que vamos a hacer yo voy a hacer algo era según ellos que decían que era el espíritu de la de la muchacha en el lo dice que el sacerdote empezó a buscar buscó dice un pedazo de cántaro y saber cómo lo arregló y empieza dice una música de un son de tambor un tamborcito dice que iba de cantar y tocar el tambor y oyó la princesa que estaba en la tercera planta de la casa en un palacio donde ella estaba sale a ver dice que dice vente amigo dice que digo ahí está el príncipe papá el príncipe quien me salvó la vida este que me ha traído no es él yo no me cato con él papá yo me cato con el con el joven que me me salvó la vida pero cómo va a creer hija que se va a casar con un hombre que no vende que somos de los mismos no papá no importa iba a abrazar el muchacho donde estaba él estaba llorando pero la música que tenían al escoger sonido de música y el que tocó el muchacho con el cantro una música que nunca más había oído una música tan bonita con este joven me cato papá y el príncipe mentiroso pueden le pueden entregar a los soldados se lo llevó el muchacho dice ese día la gran fiesta que hacía él fue a lograr porque siempre se casó con la muchacha pero ese joven le hizo taxing en el gracias Nancy por la historia es un poquito larga pero la verdad es que es muy bonita hay muchas cosas que podemos hablar pues decía Nancy le daban comida en el pico comía personas podía volar y veíamos las imágenes y algo bien interesante es que la mamá era Nancy Papalud y también existía si ustedes buscan en la mitología mexicana en agua también existía también Nancy Papalud es bien interesante como en México los dibujan esos son los dibujos que les puse durante Nancy estaba contando para que vean que incluso ese cuento o esa historia se conoce en otros pueblos seguramente con su variante pero es bien interesante como como todavía se habla de Don Norte bueno Don Norte hasta le celebraban antes que le bailaban verdad Nancy piensa que tenemos que terminar en cinco minutos pero vamos a preguntarle a los compañeros si tenemos alguna pregunta o nos despedimos con con ese con ese con esa historia pero tiene que ser muy cortita porque a las dos y media nos tenemos que conectar otra vez con el con el grupo número con el otro grupo entonces alguien dice cómo se pudiera decir incendio forestal un incendio forestal es cuando se queman los árboles Nancy así como en el costa o cuando en algún cerro que agarra fuego no hay palabra ni para incendio ni para forestal pero se puede describir cómo cómo podría decirse si yo veo grandes juegos que a veces por destino de la gente o en partes como que yo siento que no hay ni juego como que el gran calor de la tierra mismo agarra fuego las tanta basura seca que hay había pero quizás ya no pues ya llovió pero bien que antes después porque también otra historia que hacían antes la gente por aquí pero dice cómo se puede decir en náhuatl Nancy ya para ir cerrando si cómo se le puede llamar tata que me costan o chagaltito que me costan chagaltito por un gran fuego que agarra en esta montaña ahí chagaltito chagaltito que me costan o pueden decir chagaltiak chagaltiak me costan porque gran juego en chagaltiak porque un un juego tan grande que agarra fuego en la montaña muy bien gracias Nancy bien habrá alguna otra pregunta bien rapidito qué significa waksin literalmente qué significa waksin es el nombre del animal ajá pero yo siento que tiene que ver con el con lo seco porque algo waktu que es algo seco y ching porque era importante ajá porque dice waktuak y dice waktuak y entonces para nosotros en agua waktuak cuando el agua se seca o si en lluvia en invierno se desciende el agua pasa varios días que no llueve entonces el pájaro avisa dice waktuak y se para tal vez encima de un árbol seco esa es la seña también que existe todavía para para los que nos han enseñado para los que no porque varias personas yo les pregunto y no saben bien gracias nancy sixta entonces bueno vamos a despedirnos nancy y tenemos cinco minutos para conectarnos a la otra clase en cinco minutos nos conectamos a la otra clase por si su taja tic negi tia tio si taja tic negi tica bueno tica 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 hace como tres días verdad que la enterraron si ya la enterraron Ya la enterraron. Bueno, entonces nos vemos en cinco minutos. Gracias compañeros por conectarse. Gracias a todos. Mi agua. Mi agua.